No pasa nada. Somos un equipo, ¿eh? Y un equipo es como una familia. Yo el padre. Oye, ¿te has fijado lo mucho que nos parecemos? Yo podría ser tu padre. ¿Me ha dicho padre? No, no. Me ha dicho pare. A ver, si me quiere llamar padre, no me veas como un amigo. Mírame como un padre. Tú lo que quieres son unos 17 millones. Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. Tu